Estamos en el stand de Nodon, una empresa francesa que tiene productos muy interesantes. Tenemos principalmente los productos en Ocean. Como veis aquí, aquí tenemos a Janice. Y Janice. Dos Janice tenemos aquí. Y vamos a hacer una presentación de los productos en inglés y en español. ¿Vale? Vamos a intentarlo, para que podáis entender un poco qué es lo que ellos nos ofrecen. Por ejemplo, veis aquí la gama de colores de los interruptores. Estos interruptores no necesitan pilas. Además, tienen una cosa muy curiosa. A ver, metal. ¿Dónde hay metal? Que se pegan en el metal. Y lo puedes colocar en aquellos sitios donde exista un metal. Y además, lo más interesante es que cuando tú pulsas, suena. Esto es un producto que para las personas, por ejemplo, con deficiencias visuales, personas invidentes, pues les viene bastante bien. Bien, porque... ¿Puedes hacer una asociación con ese y el enchufe en Ocean? Va a hacer la asociación Janice. Tenemos el enchufe, por un lado. Pulsa. El interruptor. Y ya se ha hecho la asociación. Hemos tardado menos de tres segundos. El otro enchufe. Y ya tenemos, con el interruptor, tenemos una asociación y hemos conseguido encender y apagar una de las luces. Vamos a hacer lo mismo con ese otro interruptor. Que estos son de pared. No van... Estos sí que tienen que ir a la pared. Se pueden cambiar... ...luzamente. Se va a ir con todas las... Esto en la caja viene con las dos posibilidades, con un... Dos posibilidades. Dos posibilidades. Voila. Se ve bien. Tienes doble aquí o simple. Lo cambias. Los colores también los puedes combinar. Y ya tenemos ahí un interruptor doble. Primero es simple y ahora es doble. Vamos a hacer la asociación. Vamos a hacer la asociación. Ahora vamos a ver los mismos dispositivos que son Z-Web. Que estos sí necesitan pilas. Pero el concepto es el... El diseño es el mismo. Para todos los dispositivos. ¿Veis? Tenemos aquí... Este es bastante interesante. Es como una especie de pulsador mando. Con la pila detrás. Como veis. Y este es Z-Wave. Y este... Que es un... Detector de humo. Un snog sensor. Tú no. Es Z-Wave. ¿Veis qué diseño? Y sobre todo es un detector de humo homologado. ¿Veis qué diseño? ¿Veis qué diseño? Gracias por ver el video.